Pero tú sientes que las religiones se paran. Sí, por supuesto, es una locura pensar que un musulmán se está matando en Gaza. Se está matando en Gaza. ¿Qué te hace suponer que si naciste de aquel lado y que te descalzas a distintas horas que el otro, o le oras a un Dios de otra manera, es un enemigo? ¿A mí quién me va a convencer que yo soy extranjero aquí? ¿O que él es de otro país? ¿A ver quién me puede convencer con una bandera a separar un diálogo? ¿O menos en nombre de Dios? Es una locura. Las religiones suponen que son distintas manifestaciones de Dios en distintos territorios, en distintas épocas, pero ¿para qué están? Para armonizar diferencias, no para separarse. No puede haber todavía una guerra ideológica. Es una locura estar separado por una ideología. Entonces, una ideología es una idea petrificada, está muerta. La vida es dinámica. Entonces tiene que haber diálogo.